Ya han pasado 15 años desde que se estrenó la exitosa serie de televisión colombiana Las Muñecas de la Mafia, donde cuenta la historia de 5 mujeres que por diferentes motivos terminan involucrándose en el mundo de la mafia colombiana. Así que en este video te mostraré el cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la serie Las Muñecas de la Mafia en la actualidad. Diego Vásquez. Conocido en la serie como Norman Alberto Sarama, quien es la mano derecha y socio de Braulio, su fiel servidor. Es un actor, guionista y geólogo colombiano que es conocido por su participación en producciones como El Chapo, El Joe, La Leyenda, y por su papel protagónico en Un Bandido Honrado. Nació el 24 de marzo de 1964 y así es como luce en la actualidad a sus 59 años. Jessica San Juan. Conocida en la serie como Guadalupe Bermúdez, quien es la hija de Braulio y Lucrecia. Es una abogada, actriz, presentadora y modelo colombiana que desde muy joven ha realizado varios trabajos en televisión como Pocholo, Hasta que la Plata no se per, Los Victorinos, y otras más. Nació el 11 de diciembre de 1989 y así es como luce en la actualidad a sus 34 años de edad. Orlando Valenzuela. Conocido en la serie como Gregorio, quien es el padre de Violeta. Es un actor de teatro, cine y televisión colombiano que se ha destacado por su trabajo en producciones como Escobar el Patrón del Mal, La Venganza de Analia y Las Villamizá. Nació el 22 de septiembre de 1970 y así es como luce en la actualidad a sus 53 años de edad. Félix Antequera. Conocido en la serie como Nicanor Pedraza, quien es el contrincante de Braulio y enamorado de Lucrecia. Es su fotógrafo, actor y docente cubano que ha participado en producciones como Bolívar, Escobar el Patrón del Mal, Celia y otras más. Nació el 9 de junio de 1962 y así es como luce en la actualidad a sus 61 años. Angélica Blandón. Conocida en la serie como Brenda, quien es una joven aguerrida que busca salir adelante, pero termina enamorada del capo Braulio. Es una actriz colombiana de cine y televisión, que es conocida por su participación en la película, Paraíso Travel, y en la serie, Tres Milagros. Nació el 23 de junio de 1983 y así es como luce en la actualidad a sus 40 años. Lincoln Palomeque. Conocido en la serie como Giovanni Rosales, quien es un taxista que está enamorado de Violeta. Es un actor colombiano que ha participado en reconocidas producciones como La Reina del Sur, Café con Aroma de Mujer, Señora Acero y otras más. Nació el 20 de marzo de 1977 y así es como luce a sus 46 años de edad. Fernando Solorzano. Conocido en la serie como Braulio Bermúdez, quien es un narcotraficante, duro, poderoso e influyente del Carmen. Es un actor colombiano de cine y televisión que ha participado en producciones como Juliana Qué Mala Eres, Perro Amor, Pedro el Escamoso, El Cartel y otras más. Nació el 14 de junio de 1963 y así es como luce en la actualidad a sus 60 años. Alejandra Sandoval. Conocida en la serie como Violeta, quien es la hija de un narcotraficante, y crece sabiendo el trabajo de su padre. Es una actriz y modelo colombiana que estudió psicología y arte dramático. Alejandra ha incursionado en proyectos como Doña Bárbara, Dulce Amargo, Pura Sangre y otras más. Nació el 23 de agosto de 1980 y así es como luce en la actualidad a estos 43 años de edad. Julie Ferreira. Conocida en la serie como Renata, quien es una joven que sufre mucho y termina metida en los negocios ilegales. Es una actriz colombiana, conocida por su papel de Jorli en la telenovela El Último Matrimonio Feliz. Nació el 21 de abril de 1983 y así es como luce en la actualidad a sus 40 años de edad. Andrea Gómez. Conocida en la serie como Pamela Rojas, quien es la hija del Capi, piloto de uno de los narcos. Es una actriz colombiana que cuenta con una amplia trayectoria en televisión, cine y obras de teatro. Actualmente Andrea se dedica al diseño de joyas. Nació el 18 de agosto de 1980 y así es como luce en la actualidad a sus 43 años de edad. Amparo Grisales. Conocida en la serie como Lucrecia Rivas, quien es la esposa de Braulio, el narcotraficante más influyente del Carmen. Es una actriz, presentadora y modelo colombiana, que ha participado en producciones como Madre Luna, La Ley del Corazón, En Cuerpo Ajeno y otras más. Nació el 19 de septiembre de 1956 y así es como luce en la actualidad a sus 66 años de edad. Catherine Escobar. Conocida en la serie como Olivia Rengifo, quien es una mujer que busca conseguir la vida que se merece, convirtiéndose en la esposa de Braulio. Es una actriz colombiana que cuya primera incursión en televisión fue Un Ángel Llamado Azul y desde allí ha participado en producciones como Chepe Fortuna, Café con Aroma de Mujer, Sin Cenos y Hay Paraíso y otras más. Nació el 16 de noviembre de 1982 y así es como luce a sus 41 años. Mauricio Vélez. Conocido en la serie como Asdrúbal López, quien es un narcotraficante, socio de Braulio y anda en Amores con Pamela. Es un actor, comediante, presentador, cantante y herrador profesional colombiano que es conocido por su trabajo en producciones como Nuevo Rico, Nuevo Pobre, el cartel de los sapos, Rigo y otras más. Nació el 20 de diciembre de 1969 y así es como luce a sus 54 años de edad. Jairo Ordoñez. Conocido en la serie como El Mugre, quien es el hermano mayor de Uña y es uno de los guardaespaldas de Braulio. Es un actor de doblaje colombiano que es conocido por su participación en producciones como Pandillas, Guerra y Paz, Sin Cenos y Hay Paraíso y otras más. Nació el 22 de septiembre de 1974 y así es como luce a sus 49 años de edad. Julián Román. Conocido en la serie como Eric González, quien es su brazo derecho de Norman, apodado El Lava Perros. Es un actor colombiano de teatro, cine y televisión que inició su formación muy joven en producciones como La Viuda Negra, El Señor de los Cielos, Hasta que Te Conocí y otras más. Nació el 23 de noviembre de 1977 y así es como luce a sus 46 años de edad. Julián Caicedo. Conocido en la serie como Uña, quien es el hermano menor de Mugre y es uno de los guardaespaldas de Don Braulio. Es un actor colombiano que ha participado en múltiples telenovelas y series como El Patrón del Mal, Hasta que la Plata no se perde y en Juan Piz González la serie de Netflix, y así es como luce en la actualidad. ¡Pum! Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue, Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.